Bueno, pues aquí estamos en la tercera isla y tercer episodio, marea tóxica, así que vamos Agua Fuera, bicho Tiburo A ver que hay por aquí La K Por aquí hay algo No Cógelo, cógelo, vale Oh, mira, el secreto Derrota a siete enemigos Uno Dos, tres Cuatro Cinco Seis y siete Ala Pues vamos Uy, uy, casi me da Por aquí Sube Vamos Para mí todo Corre Uy Nada por aquí ¿Ahí hay algo? Eh, no Ahí está la Z Por aquí Nada Por aquí arriba Nada Un bicho raro Aquí arriba Nada El bicho raro Me sigue La E Mira El secreto Por aquí Aquí hay otro Otro Uy, uy Uy, uy, uy Ahora Hala Vámonos Ahí Corre Olé Olé Bueno Ya tenemos la primera hecha Uy Uy, no he mirado atrás No hay nada Ay Bueno Ya Tres Y abajo Me da Ya Ya tenemos la K La Eh Mira ahí abajo Alcance el objetivo Vamos Eh Salta Ahí estamos El corazón El corazón pa' mi Opa Ahí estamos Coge todo esto Salta Uy, uy, uy Casi Eh Mira Aquí abajo Aquí abajo Conseguí los cristales Pues vamos Ahora que Este Este Y ese de abajo Ahora pa' arriba Corre, corre Corre Ahí, bien Olé Epa Uy Que me dan Eh, la E Uy, casi no la cojo Sí Bien Hala Ya le llevamos dos Bueno Pesos pesados Pues vamos Hay que coger eso de arriba Ahí está Mira la K Para mí Doble Una, dos Y Tres Olé Secreto Pues vamos Sube, sube Pues salta Ahí Mírala Para mí Uy Uy, no llego Eso Tú date Plátano de las narices Qué asco de plátano Hombre Ahora Ahora Uy Uy Fuera bicho Lo he visto Lo he visto Conseguí Conseguí Todos los cristales Saltitos Vamos Sube esta Olé Olé Uy Que Sí Opa Ahí está Y la E Pues nivel Pues nivel Completado Bueno Bueno Para mí Uy, que ven un tornado y todo Lo cojo todo Ole Por esta Pues por esta Ahí Y ya está Perfecto La Z ¿Qué me coge? ¿Qué me coge? No me ha cogido Pero por poco Ahora sí Da igual La he cogido Bueno, lago tóxico Vamos Bueno Por aquí La K Da igual Llego al secreto Llego Llego Corre, corre Corre, corre, corre Justo, justo Pensé que no llegaba Uy Uy La Ahí, ahí La Z Uy Hola Ahí Secreto Vamos a por los cristales Otro aquí Hola, que no está lejos Vámonos Vámonos Ole Y pasada Siguiente Vale Eh, mira, ahí abajo hay algo Secreto Así Pues ya está Una menos Queda otra Vamos Coge los cristales Corre, corre, corre Que se te va Uy, casi Mírala acá Para mí Fuera, bicho La A Y que hay por abajo Nada No hay nada Así, mira El secreto Coger todos los cristales Pues vamos Ya están Pues sigamos Bien Bien Aquí Salta Salta La Z Eh, mía Que no se olvide Nada Uy, la E Uy, pa' Casi me los como Y hemos llegado Y hemos llegado Bueno Bueno, a ver Aquí Carrera de espíritus Vale En serio El bicho ese Este hace Movernos Solo Así que Solo es saltar Y esquivarlo Todo Uy Casi me da No des a eso A ese le he dado Si o si No No Uy Ahí está No des a eso Muy bien Otro saltito Y ahí la E Secreto Eh, vale No veo Salto ahí Salto doble No salto Uy, uy, uy No sé ni lo que hago Ahí está Bueno, pues vamos Vamos a por la de Las siete cristales Que ida libre Vamos Cógelos Bien Ahí, ahí Casi me da Casi me da Saltito Perfecto Aquí Aquí Y aquí Y aquí Uy Por aquí Y esto Y esto de aquí Ole Otra hecha Perfecto Bueno, queda el jefe Voy a por el Vale 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 Venga 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 Ahí, ahí, ahí Esquívalo todo Mira, ya viene ala primer golpe hay hay ven aquí ahí está y hay ya viene ¡pumba! 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 Nos vemos en la siguiente